No 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 Tú no lo que te ama mi amigos la mejor que tú Queremos que te acueruiten las ditas más Con zien sabes que yo no te tengo aplastado Pero no, yo voy a cambiar a baúran Salme erupto Por no, yo ahora yo he hecho Pero, me гар metre sin priarme dijo Así que dale Y nos vemos como Y nos vemos en hostes Subiendo esto con mi Y nos vemos con los meses Déjame desaparecer Siguieron Estando Y dame Te ap Jest Quédate aquí осnjähr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!